Y es puta cabeza Y mira señores, a ver si... Ahora si ya estamos en directo, ¿vale? Si ya estamos ya en directo A lo hace, guillo Se escucha bien, ¿no? No está en directo, ¿no? Pues sí Si, si, se escucha señores, se escucha Meca Bueno, pues vamos ya Diciendo a los cabecitas que ya estamos en directo Lo voy a poner más flojito Hostia, juegan con la SU señores, juegan con la SU Chavales, ya estamos en directo en Tweet Meterse, que estamos reaccionando al Betis Betis PSB Venga, meterse señores Que vamos ya, un buen día y una buena tarde Bien, Betis Ahora os dejo el enlace Meca, meca Pfff Andan, es que no se cae los billos Uff Creo que no, que no se escucha Eh, es de esto, chavales Eh, es de esto, chavales Vamos hasta aquí Nos los pasamos de lujo, cabecita Y a ver cómo empieza el Betis A ver si ganan, ¿no? Ya están ahí Los Mek Mepes A ver si Se une ya la peña Y todas esas cosas Chavales Quien no sepa, yo Yo me llamo Culebra Barraba 6 en Tweet En Youtube Y en Y en Y en Instagram, ¿vale? En Instagram En Instagram, Culebra Barraba 6 La I Y la T Como Youtube Y en mi cuenta principal de De Instagram Es Gonzalo Noriega Junior Y ya está Y a ver si oí, chavales Suscriben a alguien con el Con el Prime Meca Meca Uy, chavales Estoy nervioso, eh Estoy muy nervioso, chavales A ver, a ver cómo sale el partidito Vamos a poner esto un poquito más fuerte, que no pasa nada Meca Meca Vamos, Betis Vamos, Betis Vamos, Betis Chavales A ver cómo queda hoy el Betis Meca A ver, tiene que A ver, es un amistoso, pero bueno Bueno Yo creo que Que gane igual Igual que siempre Pero a ver A ver si gana, no No lo siga pues el full joven Con una media edad Con una media edad Con los A los 23, 24 años Sí Y bueno pues que Ha costado Entre otros Incorporar a futbolistas con muchísima proyección Como hace el caso de Bultín A ver Hostia, yo Yo voy a poner el Económetro A ver, vamos a ver aquí el reloj Claro, se va a escuchar porque esto está escrito No pasa nada señores Vamos, Betis Obviamente si es que es la alineación del Betis Y ya Ya empezando hablando y todas esas cosas A ver A ver Los 11 protagonistas Claudio Bravo en palo A lo hace que yo La primera titularidad para Luis Enrique Por izquierda Rodríguez Y arriba el pan de arriba Bueno, es un equipo muy reconocible El que de nuevo presenta hoy Manuel de Cedrini Hace 5 años con respuesta al equipo titular Que bueno jugó ante el Grodich En el primer habitoso Pero perfectamente podría ser un 11 Que constituyera en cualquier partido Oficial, ¿no? Hoy, bueno pues hablabas tú De la novedad de Luis Enrique En el 11 también Bueno pues primera titularidad para Sabri Para Penteja Para Quiro A ver, a ver, chavales Tranquilito Betis Ahora os digo la alineación Os lo voy a decir ya Betis 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 Sería Claudio Bravo en portería Chavali Pexella Esga Vale, Chavali en un lateral Y Alex Moreno en otro Pexella Y Esga De Central Guido Canales De Medio Centro Luis Enrique Y Rodri De Extremo Fekir Y El Panda Está bien, ¿no? Está bien Vamos, eh, vamos señores Vamos, vamos Vamos, vamos Chavales Chavales Y yo solo hace dos minutos, eh Empieza el partido, chavales Venga, vamos, vamos Vamos cojones, vamos Vale, vale, estaba yo probando aquí a ver si se veían los comentarios y todo, chavales Chavales, comentadme lo que ustedes queráis que yo os respondo, ¿vale? Vale, chavales, que no pasa nada Yo os respondo y todas esas cosas No logran conseguirlo Solamente Este año 2018 Bueno, pues Les está costando Por su gran alaya Para uno de los grandes rivales que tiene el PSV de los últimos rincos Bueno, pues Este año Con Rupa 15 Verón en el vacío Van a volver a Interparatáquenle Super Ay, Luis Enrique Bien, Luis Enrique Y yo, cabeza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Roberto? Fuamos a cabeza Ay, a puta Fuamos a cabeza Derbetti, eh Derbetti Y a puta A mí, Luis Enrique Después, chavales Si quieres Hacemos como Como hablando Mira Yo estoy hablando contigo, eh Yo, yo Hoy no puedo meter ni anuncio Ni, ni Ni pollas Te lo juro Hoy estoy de chill Hoy estoy más Más atento Derbetti Que el anuncio Te lo juro, cabeza Va el PSV La pierde el PSV La coge otra vez el PSV, señores Bien Zabalí Zabalí para el central Es El Esga para canales Canales Los anuncios salen Si, cabeza salen solo Eh Canales para sal Luis Luis Enrique Es el once, vale Para Luis Enrique Luis Enrique para canales Canales para el panda Ahora la cabeza A salir por fuera, meca, meca Se escucha bien, no? Ahora, hoy sin troleo Por favor, se escucha bien, no? Meca, meca, no? Vale Vamos, 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 señores Vamos, Claudio Bravo, cojones Vamos, Claudio Bravo, cojones Y yo no te escucho una mierda Y yo Vamos a ver ¿Me escucha ahora, cabeza? No sé, eh Venga ya, ello No, os subraya Venga ya, ello, meca, no? Como que es muy sonda titulada, a ver ¿Dónde está? Muy sonda Pues PSV PSV Como que es muy sonda, ello Te diré Ah, posandá No, musanda no está titulada, creo What he locomotor Y yo no ¿Qué te pasa? Y yo no, qué? ¿Qué te pasa, cabeza? O cha 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 o Obprovido, si la alineación del PSV Bien, Benítez O, Evert, X Obispo, abismo Sangare, Pil, Vertema Berma Madueque De Jong, creo que es del Sevilla Y Gak Pop Uy, casi, casi, casi el Betis El extremo derecho de Mosón de la cabeza De extremo derecho En el Betis, esa cabeza Patatita 91 ¡Ey patatita! ¿Qué pasa? ¡Es un mica! Oye, pero ¿ustedes me escucháis bien o no? Espérate ahí yo Voy a tener que ir en el directo Un momento, que me no importa Espérate Yo lo, yo lo compruebo Ahora, ahora yo lo miro, David Que no hay ningún problema Y yo meca Es verdad, si Se escucha el flowito, porque espérate Es que si me, si me pongo más Más, 111 A ver quién se habrá suscrito Es que no me sale, tío Espérate A ver A ver A ver quién se ha suscrito Acércate un poco más Ahora no se vale Ahora no Meca Viva el Betis Ahora mismo el Betis Si yo no tengo nada Es porque está tocando el balón Pim, pam ¿Vale? Que no pasa nada Sí, sí Buena Y yo Y ahora está liando Bien, para atrás Bien, Luis Enrique Se escucha bien, ¿no? Ahora sí, ¿no? Vale, vale 111 ¿111? ¿111? ¿3, fiesta? ¿Eso qué es? Vamos, espérate Estoy mirando Estoy mirando aquí Una, una, una Yo no sé quién es Es el que acaba de salir Ahí, vamos Es que estoy Intentando cabeza ¿Vale? Hace una 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 cosa Y yo, yo, yo Uy Casi Geman Pichela Casi Geman Pichela Se mete en propia Meca Y yo De hecho No se puede dar a poner ahora A ver Hostia Vámonos Tira Uy Ay, cabeza Casi mal Casi mal Cabeza Señores Hostia Uy No me lo creo, ¿no? Bien, bien Vale, vale, vale Vale, chavales El Betis está Ahora mismo bien Meca, meca Se escucha bien, ¿no? Se escucha, cabeza Se escucha Tú sabes Es que no lo puedo poner más fuerte Hostia Puede, puede marcar El PSV Puede marcar el PSV Gorda el PSV Me cago en los muertos del PSV Su puta madre PSV, cabeza Puta PSV Puta capital Chuparla Hombre Joder Yo la defensa Aquí que pasa Picha Cago en la hostia PSV No PSV Ya me cabrea Ahí, yo penso Si vaya a mí Mira, mira Fekí Eso, eso es falta, ¿no? Eso es falta, ¿no? Eso era falta Primero, eso era falta Pues sí Ahora posible Farta Y no lo pita Ahí Ahí es imposible Chavales Ahí es Imposible pararla Espérate Farta, clara No, es que es verdad Y yo que pasa Cabeza Es su padilla Es hipertempolada Sí, pero cojones Si es falta, es falta, ¿no? Si es falta, es falta Me voy a sacar Un poquito más ¿Se escucha ahora bien, cabeza? Sí, no Meca, meca Mira A ver si me dejas hacer Una cosita A ver Ya el Betty Ya está bugueado Ya No, fue clara no Es clarísimo Es clarísimo Es clarísimo Joder Joder Madre mía Estoy mirando aquí Una cosa Señores Por eso no estoy ahora mismo Atento a esto Vale Oye, vamos Antes, tío Antes Bueno ¿Dónde lo echan? En Betty Este hubo hermana Betty Este hubo De cabeza Ya se han suscrito Antes Antes tenía 108 Y ahora tengo 111 Sí, está bien Hay canales Hay panda Se me escucha Ah, bien No, espérate Voy a bajar esto Un poco El del Betty Llegamos ya 10 minutos Chavales Está el de Yonder Sí, sí Es que, ¿sabes? ¿Qué pasa, David? El de Yonder Sevilla Jesús Es un meca Tú sabes Es un meca Vamos Luis Enrique Fue, meca Vamos Sabuli Ah, sabuli ¿Qué pasa? Betty contra quién? Betty, PSB PSB PSV O PSB Como tú quieras decirlo Ahí está PSB No Sevilla Pero PSB Meca, meca Ay A ver Betty Porque El Betty Ahora está Falta, ¿no? Ataca el PSV Para dónde Claudio Bravo Para dónde Claudio Bravo De cómo la apoya Bravo Bravo Para ti Y puta Hostia Estaba yo Todo Todo cagado ¿Eh? Hace Tú eres Del Sevilla Ahora Cabeza Yo sí Del Sevilla Mis cajones Son del Sevilla Te afugamos Te afugamos Hijo Puta Él Es que debe Se fumó Porca Peja Meca Amo Ahora So Farta Te Amo Amo Te Amo 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 Creo Te No Se me Le falta Hazme Moderador Espérate Porque estamos En directo Cuando termine Ya te hago Moderador Cabeza Vaya parada De ahí De Claudio Bravo De Negrito Ese Del otro Y Opsia Aquí Sanchez Muchas gracias Señores Que nos lo he dicho A Lorena 242617 Por suscribirse A Jesús Padilla 1234 Y A X D 4 David Muchas gracias Señores Muchas gracias Como veis Ahora mismo Ven Ven Es Cojones Ven Y Vamos Panda Hostia Uff Vale 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 A ver si Ya se escucha Más Más Harto O no Y yo Vale Ahora creo yo Que si Creo yo Que si Ahora Si No Decírmelo Y Voy De Esto Y Apunta Ya Que Cojones Para que Salga Eso Casi Marcarbetis Chavales Que No Se A Lo Que Le Ha Dado El Cabecita Que No Que No Me Sale Y Y Yo Es Sub Padilla Eso Eso Que Un Un emoticono Porque Sale O Porque Le ha Dado Algo De 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 Dírmelo Porque Es Que Yo Ya No Me Acuerdo Este Partido En El Segundo Tiempo Ya Va A Más Leña Chavales Seguro Si Intentamos Tío Averiguar Verá El De 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 Para Donde Claudio Bravo Para Donde Claudio Bravo Oye Claudio Bravo Sale A La Derecha De Lo Que Escribe Escribir Que Las Da Uno Meca Y El Pueblo Es Que La Dao El Beti Tío El Beti Ellos le están dando El Fekin Tío ¿A dónde Está Esto Pa No se puede Dar Esto Tío Pa Yo Metemos Aquí está Aquí está Aquí está Vale Hostia Buena panda Es que es el panda O sea vale Cómo veis Ahora mismo Los primeros 15 minutos Va a perder El Beti Pero vale Pero Cómo Cómo veis El Beti Ahora en los primeros 15 minutos Cómo lo veis Eso es importante Por el resto Reche Obispo Vamos Cómo lo de bravo Bien Chavales Ir preguntando cositas Que yo Os respondo Y todas Esas cosas Si Usa Valí Vamos 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 Y yo Pero que le acompañe A alguien No Tío Es que Así Es Buena Pa Hostia Tío Joder Hostia El contra El contraataque Buena Guido El contraataque El contraataque El contraataque ¿Cómo funcionan los puntos del canal? Hostia Me ha pillado un fuera de juego Espérate que está atacando el Betis Amor, Jesús Sabalí, Luis Enrique Malísimo Luis Enrique Chutándote de fuera Sería Jesús Padilla Sería Espérate que yo te lo digo ahora mismo Es que no me sale No me sale Tendría que mirarlo por aquí No sé Es que no lo tengo aquí Sería Espérate, así está por aquí un momento Ah, culé punto Pues si tú le das a un culé punto Pues sería Ahora Y así se ve bien Espérate Y yo Desbloquea un emoticono Pon un anuncio Todas esas cosas Dale al que tú quieras Y yo ya te voy diciendo Meca Ahora Como tú ya es que era la cabeza Era falta Era falta Era falta Bien, guido Bajándola Bien, bien, bien Señores Tía Tía Ahí es guardado Ahí es puta Guardado Que meca Que guapo Es el guardado Tía Es buena Es buena Sí, pero es que el gol del PSUVENDOMEN Era falta del PSUVENDOMEN Claro 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 Así Así marca cualquiera Tú sabes Así marca cualquiera Vale Vale Marco yo pero un gol Farta No No Eso es falta ¿A que sí? Es falta Médica Es falta Bien, bien, bien Esga Bien Esga Bien Esga Bien Esga Bien Esga Ostia Tapando Sí, pero es que en el medio Mira En el medio Campo No 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 se puede Joder Claro ¿Qué ha hablado Tía el PSUVENDOMEN? El Betis O se tiene que espabilar O hacemos algún fichaje O esto Este año Vamos Y yo Contra el PSUV Se llena el cuesta El PSUV Tío Vámonos ahora Venga Vámonos ahora Vámonos ahora Ándale Moreno Ah no Sí Creo que no ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay Luis Enrique Vamos niño La samba La samba La No No se atreve No se atreve Su puta madre Muy buena Esto se vale El Sevilla está igual Este Vende Y no Ah Que el Sevilla está igual Vende Y no Ahora oí yo Hostia Falta 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 no Pues de Y yo Eso es falta Que sí, sí Cabeza El Sevilla Y el Betis Están igual Pero tú me entiendes Ahí El Sevilla Entre comillas Entre comillas El Sevilla Tendría más Más dinero Que el Betis Entre comillas Pero ha venido el COVID Ha venido una pandemia Y pues Tú sabes Se ha llevado todo El fútbol y todo Pero bueno Cuando ya estemos otra vez Todo bien Todo Todo el país Se verá un Betis Y un Sevilla bueno Y yo Hombre que yo prefiero Más un Betis bueno Tú sabes Yo decir Betis Pero tú me entiendes Cabeza Falta para el Betis Cabeza Ya vas a entrar La Navi Navi Fekir Cabeza 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 Cata Si quiero Se lo pongo Más 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 Para acá Vale De puta Vaya barba Que tiene El Fekir Como Suta Y marco Un go Meca La Samba Cabeza Hombre Esto seguro Vamos Fekir Uy Vamos Fekir Hostia Como se Vale Lo que entiendo Es lo de Monchi Estos años Ha vendido A los dos centrales Y a Y a Fischer Aaron Sabes tú Y yo Que Acabas de salir Un anuncio De De Espérate El Betis El Betis El Betis Uy Pero ¿Qué hace Panda? No No hagas así No Panda No hagas así Pero en vez A poner el balón ¿Qué hace? No Esto está flipado Esto está flipado Esto está flipado Esto está flipado Que buena Y yo Hace así No Veas a poder Si hace Panda Mira Pero que está mala Esto fugamos Esto fugamos A ver Espérate A ver lo que me está diciendo De eso Lo que entiendo De lo de Monchi Que es un diólogo central Y yo Ha fichado Ha marcado Pero Lo que yo te está diciendo Es que este año A ver Que ya han pasado Creo que dos años De pandemia Pero Tú sabes Que va a costar Otra vez A coger dinero Y todas esas cosas Eso va A costar tela Para que cojan dinero Guillo Entiendeme Que si el Betis Está tieso El Seguí está Menos Que no va a estar Igual De tieso Igual Que el Betis Pero Hostia Pero que Tú sabes Que ahí por el medio Ha estado El COVID Cabeza Entonces ahí Influye algo Porque si A lo mejor No va a estar El COVID Pues tú ya sabes Di hostia No va a estar COVID Entonces Tenemos más dinero Tú me entiendes A de la cuenta O el link Le devolví ahí Puta su padilla Vamos panda Anda Roberto Me acaba de salir Un anuncio De Joaquín Una polla Hijo puta Hijo que me han salido Cuatro Me cago en la opción Vamos a bully Uy Que la pase El ingeniero No va En chanda Eso ya es Algo malo Si el ingeniero No va en chanda Ya es algo malo Cabeza Ya es algo Muy malo Tú sabes Es algo Muy malo Vamos a la presión Eso es roja Es nota Este que pesa El tonto Polla Este de Con la rayita Hombre Que te cree Tú flipa Mungo loquillo Un amistazo ¿No? Yo eso es roja Eso es roja Eso es roja Se cree el tío Que se cree Nota que se cree Que asco De PSV Ya me cae mal Tío Uy Te ha centrado El cabeza Pero nada Nada Cabeza Nada Minuto 26 Mickey Roque Mickey Roque Cabeza Mickey Roque Y este partido Vamos Vamos Tío Tío Le coge La espalda A Alex Moreno Tío De verdad Alex Moreno Mickey Roque Lolo Lolo Venga Es una vergüenza Aquí yo Farta Y yo Se están Se están hinchando A meter de patay Y de farta Tío Esto es impresionante Y yo La hice fin La hice fin La hice fin Otro tontito Otro tontito Otro tontito F*** F*** Cabe con la Oste Oste Claudio Brago Se ha caído mal ¿Eh? Dios Sofarta Pesado Y yo Espérate Guillo Que me lees Bueno aquí Ahora Ahora si me escucháis Bien Pero espérate Ya Ahora Ahí es Ven tirado Ahora Ahora si me escucháis Bien Entre comillas Ahora Ahora si me tienes Que escucháis Bien Ahora si No chavales Cabecita Espérate Ahora Cabecita Meca Espérate Así me jones Así me jones Chavales Vámonos Luis Enrique Vamos Luis Enrique Pazala A fequillo Y yo F*** Bien F*** Vamos F*** ¿Se la hace? Chaval Que ha hecho F*** Buena Navi F*** Aquí Bien 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 Esga Y tranquilito Vale Vale Esga Y tranquilito Vale Vale Vamos Guido Chavales Venga Vamos Que se puede O sea Un pazo bueno Creo que está haciendo Este hombre Tío Que hace este hombre Y por qué lo da tan fuerte Es que Es que El chavales Le da fuerte Le da fuerte No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Buena Buena Puta madre Vamos a Bali Vámonos Vamos Falta Y yo Estaba Estaba En mongolito O Jargo Tío Eh Que pesado El negro El negrito Este Está tocando Como el F*** Le tocan la p*** Verá tú Como el F*** Le tocan la p*** Va a pegar de hostia Que verá tú Va a pegar de hostia Que ni te imaginas Y yo no me quiero meter En problema con Navis aquí Pero bueno Yo ahí Yo ahí Yo ahí Nada más lo dejo Chavales O sea A fallar de John A fallar de John Casi meter Segundo PSV Como meta de John Tío va a ser Va a ser verá Verá tú Ahora sí Le toca la p*** Y su autocontrol Se va F*** Cabeza F*** Es la p*** Es su p*** Es que es la p*** Y se va Le toca la p*** Y se va F*** Es la p*** Hoy el beat No va a aparecer Ya os lo digo A ustedes No va a aparecer 100% Claro No es el mismo rued Que sí Pero que no No va a aparecer Nadie La primera hora Media hora Del partido Señores 1 a 0 1 a 0 Perdiendo al betis No puede ser El PSV Me cago en la hostia Que el betis Tenga que perder Cuando yo cogeré esto Tío Del betis Está impresionante Se le va El along al PSV Señores Vamos Que podemos meter Me cago en la mano Vamos Hostia ¿Quién es el peluca Ese del PSV? Uy Que es la hostia Oh Bueno Le voy a poner Un poquito De más volumen Eso es parte Lo primero Bien Ahí el trono Bien Que no es lo fuerte Del nuestro Vamos a ganar Vamos Hostia Vamos Hostia Es que tenemos Que hacer Que hacer cositas Tío Pum 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 Cojones Madre mía Nabil 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 Fekai Señores A ver si alguien Se deja Los moni ¿No? Un Como es Un Espérate Que Os lo dijo Espérate Si ya No está Un chair No solo Que un chair No entiendo yo Eso de los chair Ni nada A ver si alguien Se deja el prime Y me lo tira en la cara ¿No? Me lo tira En la cara Cabezo Un prime Que nada me cuesta Dos euros Cabezita Nada me cuesta Dos euros Meca Esto es súper barato Venga ellos Nada más uno Nada más uno Os lo pido Nada más uno Y ellos ya Me alegra el día Uno Y pa Cabezo Meca Meca Es verdad No Cabezo El primer No Hostia Es verdad Es para el primer Submutter Primer Chavales Que repetirá ganar Y yo lo sé A ver Porque Llega 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 Vale Vale Llega 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 Para afuera Entonces no pasa nada Rodri Lo estoy viendo Muy Muy De esto Muy Como Como te digo A ti Muy Muy rápido Se mete por todos lados Tío Bien Está bien Haciendo Yo quiero A mi equipo Que Muy rapidito Meca Meca Está bien Está bien Pechela No ponga Luis Felipe No Pone Pechela O No está Luis Felipe Cientrala Nada Nada Bueno Rodri Ay Mi niño Ha pegado Ha pegado Una voz Rodri Que eso no Falta Tío Este hábitro Una puta mierda Esto de González Saúl Fini Portero No me cago en la puta Esa Cone Fácil Marca Frinkind De Jung Menos Más Que Está El Central Es un Muerto Pechela Menos Más Que Toca Pechela Menos Más Que La Toca Pechela Su Puta Madre Menos Más Que Nos Gane PSV Tío Su Puta Madre Tío Hostia Centro Uh Uh Portero Me cago en la Hostia Hostia Ahora Así Así Está Mejón Algo 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 Eso Venga Vamos Se vale Que Podemos Por lo Menos El Primer Tiempo Un Golito Algo Tiempo Hora Tengo Hasta Tengo Mi chía Dios puta madre Espérate ellos Ahora se que no se va a ir a esto para atrás a chuparle Este Betis Es gatillo Lo ha hecho bien pero en verdad Joder Luz de Jong Me cago en la hoja de Luz de Jong Casi marca el segundo de Luz de Jong Su puta madre Me cago en la hoja de Jong La última estaba completamente solo en el área chica Tan solo tenía que Poner el interior La manda arriba Luz de Jong Luz de Jong Tu madre Luz de Jong Tu madre Luz de Jong Me cago en la hoja tío Fuuu Otro objetivo de los retos Que tiene que tener esta temporada de nuevo El equipo de Luz de Azul El seguir reduciendo la cantidad de goles encajados por temporada Desde que llegó Manuel Playmini Eso se ha ido haciendo poco a poco Hay que seguir también en el área Que es taponazo que es esto de Nabil Petit Que poco a poco... Tira Un gol Muerto Casi me... En Borgilesia Casi marca Panda Pero esta vez tengo a Arwami Le he fallado Caballo Le he fallado tío Una vez que tiramos Y va afuera Tiene cojones Tiene cojones Tiene cojones Te di la razón Supadilla Te di la razón tío Te di la razón Porque es verdad Aquí en Notas Se está hinchando Hay hinchando no Aquí no casi A meter goles No pasa nada Roberto No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pero a ver si la tercera le va Le va a la venta No este delantero Que bueno pues También tiene por delante Un año muy bonito Porque Inés es una competencia importante Con Guilla José Y uno de los fichajes por ciento Verá Buenas apodule ¿Me escuchas ahora Roberto? ¿Me escuchas ahora no? Espérate hombre ¿Escuchas ahora? Más harto ¿no? Hey you make up Espérate hombre Hostia Ahora sí Ahora sí Es que no sé Te lo digo en serio Es que no sé porque se me escucha bajito Es verdad Espérate Es que no hay nada para Para darle más Más volumen Ese es el problema tío A ver Nada De nada Aquí no hay Aquí no hay ningún volumen Y es puta Es su padilla No hay ningún volumen para Ya lo miro después En el segundo tiempo Es que no hay ningún volumen para Tío Es que retrasa su posición Porque ha cerrado el juego el Betis Hacia ahora ya Sobre el campo del PSV En control de Sabalín sobre el Más Y con el todo bueno Viene a ayudar también el Perión Y tuvo dos ocasiones muy buenas Partido se vale Sin el primer tiempo No meter Betis Se la lleva el PSV Te lo digo desde ya Os lo digo desde ya Que malito el partido señores Que malo el partido tío Hostia panda Vamos panda Y ahora está agarrando Y ese tío es un puto guarro Y no te hacemos un gol Y a que voy el partido Y le pego un putazo A que voy Pesada mierda Pesada tío Vamos chavales Minuto cuarenta y uno Igual Pes Betis PSV Uno Betis cero Enrique remata La 8 Luis Luis Enrique tío Stay Chavales Os lo estoy diciendo Que como no meter Betis Tiene el primer tiempo Nada Vamos Vamos No Bien 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 Y yo tío Pesado No te vas Pesado No te vas Joder Pégale un puñetazo El punkiezo Hombre Que pesado tío Pesado Uff Irira Que puta vergüenza tío Que vergüenza Que vergüenza Ah Langallés o como se diga Cerca la de ahí En el cajones tío Chia Benite Pues ese portero me suena El del El del PSV tío Te lo juro Me suena Me suena tela Me suena eh Me suena te lo juro Pues mira Te digo tío Que eso va a ser con el Betis Mica Casi tío Casi Joder tío Que chutamos y nos marcamos Nada Este año La pólvora A dos velas La pólvora este año A dos velas A dos velas A dos velas No me temo Hostia No me temo chavales Oh A ver A ver A ver si chuta ¿no? Porque Está perdiendo tiempo Buena chica Si Se ha partido O lo O lo vuelvo A repetir Nada Naki Nati Nati Buena Vamos a Vole Diga A ver si va a tirar Ahí Luis Enrique Ahí Luis Enrique Perdón Buena Buena Me cago en la hoche tío Yo puedo medir tres Uno tres tío Joder tío Joder joder Fuuu La va a ver negrito central este No se como se llama No se No 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 Tienes que dejar El corne eh Tienes que dejar Tienes que dejar Tienes que dejar corne eh Por mi madre No No es más pesela Ocho de una Tira Tira Vamos Rodri Nada tanto fuamos cabeza primer tiempo de pcb 1 20 ya me cago en la cabeza bueno conclusiones señores como he visto el primer tiempo a ver si remontamos en la segunda parte de cabeza me voy a ir en el descanso sin problema pisa sin problema a ver 1 0 si pero no pasa en la cabeza sin problema cuando cuando usted quiera vuelva es que esto es la polla es impresionante 1 0 teniendo hay muchas ocasiones que hemos tenido ocasiones no tengo casi no que yo estoy viendo y nada y nada señores esto es impresionante bueno a ver si en el segundo tiempo hace algunos cambios el pellegrini mete a poner toda reserva mete a barter no barter no ha ido que me te centra a feli no al canterano feli no mete a cantar al canterano mete a luís felipe mete a más gente porque el primer el primer de estos chavales el primer equipo que ha sacado y no ha valido a valido pero no va a la cara por eso es lo que yo quiero decir entonces pues mal si no da la cara canales sino sino la si no da la cara fequí no da la cara a guido no da la cara a les moreno pues si nos va a ir de puta madre si nos va que vamos a ganar hasta la champions la wefa la liga y la copa tú sabes vamos a ganar todo sin dar la cara es que os lo prometo por mi madre esto es impresionante chavales tenemos que vender y hacer fichaje porque así sin fichaje no a ver si necesitamos fichaje porque se está anotando ellos en los extremos un fichaje otro más otro más otro más otro más que se necesita otro otro fichaje en el lateral nada más está saballi y montoya se necesita o la huerta de estorbellerín o otra porque si no es que nada los laterales en la de todas las monedas también pero después en el otro falta equitation un estorbellerín otro pero es que después tío en los centrales se tiene que ir por lo menos víctor ruiz o pesera uno de los dos se tiene que ir señores uno de los dos se tiene que ir después en los extremos se ha ido tello y hombre tiene que venir uno de recambio vale ha venido luis enrique sí pero tiene que venir otro otro sale otro tiene que venir otro para el otro lado se vale si no nos vamos a ir nulo porque si no tenemos recambio para un ejemplo no tenemos recambio para rodri el pobre rodri no va a estar dos ratos subiendo y bajando tiene que hacer un recambio entonces tenemos que fichar se vale tenemos que fichar porque tenemos que tener dos por por posesión y yo si tiene tiene plantilla pero cabeza tú me entiendes falta un lateral sabulli y montoya vale sabulli es bueno pero montoya tío montoya que yo corro más que montoya seguro ahora que yo tiene en el gimnasio seguro me hago yo una prueba de 200 metros y le y lo y le humillo seguro y yo amén ya dejando la broma pero tú me entiendes que yo un lateral se tiene que traer un el beti un extremo también que van dos jugadores dos jugadores que no estoy viendo mucho después un portero tercero vale se va a quedar dani martín mal pero que después en el mediocampo es que en el mediocampo necesita gente el beti necesita gente caro en el mediocampo por lo menos uno tiene que venir para suplir al canal y al fequí y al guido porque si se va bien carvalho y por ejemplo dar caso que se da guardado tendría que venir en la posición de william carvalho y en la posición de guardado pero como 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 el cordón tú sabes se va de de vacaciones así piona al lado de la casa del fuente pues tú ya sabes médica yo lo conozco yo 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 digo yo cordón cuando cuando vas a fijarse tiempo al tiempo de eje y tiempo al tiempo cuando te quita los valores no y en otro se ríe y otra cosa que también tiene tiene que traer chavales van y se va yo igual uno o dos tiene que traer 100% porque camaraza yo no lo veo para ser titulares yo no lo veo hasta lesionado creo que dos años pero sin parar 22 años seguido por eso os digo que necesitamos recambios chavales se tienen que ir gente tienen que volver gente y yo lo siento mucho pero yo yo siempre le 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 cojo cariño a los valores pero sí pero si no valen pues no valen guillo si se ha equivocado por ejemplo cordón en martín montoya pues si guillo si lo tienes que que vender pues lo vende echamos también otro para sustituir a joaquín que ya joaquín está en la ubi ya está en la ubi ya joaquín no puede aguantar los 90 minutos que tú me entiendas yo que ya joaquín cuando mete ya 4 4 carreras ya está muerto ya está muerto entonces pues tú sabes y tú es que el beti tiene que el beti tiene que tiene que tiene que no hace falta porque tenemos a claudio bravo a ruiz firma y a dani martín firán mosca para dani martín lateral álex moreno y y miranda bueno el otro el otro lateral necesita casi un a un a un a un a que cabeza necesita casi un a no que no te entendió lo de lo de él el a cabeza te lo juro una plantilla necesita a vale una plantilla pero a y b no me es que tú decís cabeza claro es que puedes traer cedillo también puedes traer a miguel gutiérrez este de madrid castilla este en la tara izquierdo creo yo que es la tara izquierdo una a y b aro un equipo a y un equipo b el equipo a los titulares y el equipo b en entre comillas los suplentes vale vale sí pero pero tú sabes que yo que cuando no hay dinero no hay dinero y si no puedes comprar hasta que no venda alguno aunque tú tengas la mejor afición vayan todos los días compren entradas y yo sé eso no tiene nada que ver porque mira el barcelona como 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 está aquí yo ya ya he hecho la segunda palanca y eso después le va a tener problemas el barcelona con las palancas esas porque después tiene que devolver tú sabes que esas palancas palanquita palanquita pero después la porteta uy perdón la la porta tiene que que tiene que devolver el dinero yo yo espero que el beti no no haga lo de la palanca porque le puede 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 traerle cosas malas yo prefiero a que no fiche a que haga fiche así entrando a que no a que haga la palanca yo vendería guido y me pillaría a alguien pero tú sabes cuál es el problema cabeza que guido espérate que me pone esto más más para adelante espérate el guido chavales el guido espérate ahí un momento ahora el guido el guido en menos de un año porque vino en en invierno en el mercado de invierno en menos de un año el guido ha hecho se han convertido en el mejor para el beti no el mejor en su posición el nota es muy bueno es muy bueno entonces pues buscar un igual que el señor guido va a ser difícil jesús pero tú me entiendes si tú ahora vendes a guido por ejemplo por 30 40 y te fichas yo no sé cuánto yo no sé cuánto cuesta otra vez Fabián te fichas a Fabián pues yo ya no te hablo yo ya te daría la razón pero como eso no va a pasar como Fabián no va a venir todavía pues tú sabes que yo no vendería ni a Guido ni a Canales incluso ni a Fekir Carvallo puede ser que lo venda pero como el nota no se cree ir yo no lo entiendo el nota yo no entiendo el nota pero bueno se fuma porro Carvallo se fuma porro porro pero de los caducados no de los aliñados de los caducados este beti hay que hacer una reforma cabeza yo ya lo digo una reforma porque si no porque si no los tenemos muy muy nulos y se ha visto o planea vender a Joaquín porque ya tiene una edad si a ver si es súper ha renovado claro que lo va a renovar y lo va a vender entonces ese es el problema yo no yo lo digo públicamente yo no quiere que que renovase Joaquín porque ya tiene una edad ya tiene una edad entonces entonces por ejemplo a la INE no va a jugar entre cobillas porque está Joaquín está Luis Enrique está Kentigma Rodri está un montón de gente entonces Joaquín se tendría que haber retirado este año con la copa de rey fíjate tú ahora da el caso ¿no? que reti vas a a segunda ahora ahora que te retire en segunda no tendría que haber retirado este año ¿no? es un ejemplo cabeza pero no sé lo que va a pasar que 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 Dios quiera no bajar Betis a segunda porque si no la tenemos pero tampoco yo creo que con los jugadores que tiene pues baja segunda creo yo ¿eh? no sé por eso te digo que no sé que el fútbol es es así en cabeza bueno si si da el caso que por ejemplo bajemos a segunda pues a la suerte cabeza lo que yo haría sería esto los porteros los porteros los tres porteros que serían Claudio Bravo Ruiz Silva y Dani Martín me lo quedaría después lateral Alex Moreno y Miran yo vendería a a Miranda y me traería a Javi Galán Javi Javi Galán después en el lateral de esa bully y Montoya yo vendería a Martín Montoya y me traería a Miguel Gutiérrez ya eso ya dos descartes Miranda y Montoya vale después yo vendería por 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 los extremos a Argentina y Guti yo a la INE lo cedería un año más y si yo veo que no la rompe rompe es dar salto pues lo vendería otro sería también a Rodri y a Robe que a ver son jóvenes sí pero que que no sé si va a tener hueco para este bet entonces yo al que vendería sería al que yo vendería sería a Robe o a perdón a Rodri no a Robe ese a Robe yo me ficharía a Brahim chía sea bueno eh Brahim Mendes es muy bueno cabeza espérate ahora es muy es muy es muy bueno el Brahim Mendes y vendo a la INE bueno también sería una opción también sería una opción pero a ver también cuánto cuánto cuesta Brahim Mendes cuánto cuesta ese no es que no yo no estoy muy muy atento en en el CERTA no sé yo cuánto puede costar tú sabes porque si yo hago el montón yo supiera de lo mejor Brahim Mendes cuesta tal tres millones digo hostia pues vendemos a la INE y Brahim vende pum porque el chavano es malo es bueno sabe tu cabeza es que en verdad en el fútbol esto negocio picha esto negocio y ya lo sabemos lo que yo daría lo que yo daría lo que yo diría es el peor de ahora mismo sería lo siento mucho el que os diga pero Fekir nada de Luis Enrique perdón de Luis Enrique porque se habla de cada cosa que hace o la tira a las nubes o la centra más después y el mejor sería para mí Guido Guido cabeza a ver ya están aquí vale ya estamos aquí cabeza José Juanvi también es un futbolista que puede generar espacios el hoy que quizás es lo que le ha faltado a Luis Enrique en la primera parte es algo que bueno pues hemos podido comprobar que le ha costado el equipo sobre todo cuando llegaba a esa zona de tres cuartos de generar ocasiones claras a ver si ahora chavales metemos a dar un gol porque así yo os quiero enseñar mi separación porque si no nada veniste ahora va a tener 45 minutos Julián José el delantero que afronta su segunda temporada aquí en el Real Betis Baloncic que tiene pues una competencia importante que tiene pues una competencia importante chavales seguimos aquí con el segundo tiempo chavales con el segundo tiempo en directo en Twitch venirse que hasta aquí todos los cabecitas aquí hablando meca 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 en sus años creo sabes tú no porque ya tiene entrecamón puede costar carillo y los años pues tú sabes lo sabes lo dice la parte donde el Betis debe ser protagonista como en punto de vista lo ha sido ha tenido el balón ha sido dueño de la posición pero intentar hacer más daño a la fortuna de Walter Betis si seguramente pues habrá correcido Manuel Pérez en este caso pues ciertos aspectos para que ahora el equipo pues salga de otra manera intenté crear peligro como estamos hablando y lograr este primer tanto de la pretemporada vamos a ver si lo puedo hacer en la segunda mitad a ver y más fichas que tú que tú harías Jesús cuál harías tú por ejemplo en portería tú te quedaría con con Dani Martín con Clavio Bravo y con Ruy Silva o sea yo que estoy haciendo música aquí está el directo que pasa meca a ver su muerte sale todavía ahí a ver si ya empieza ostia William José ha entrado a ver 6-2 Zavalli Luis Enrique y y el panda entra Montoya Juanmi y William José ostia a ver a ver cómo lo hacen esta gente el por los porteros tiene Raleigh Raleigh Bravo Ruiz Silva y Dani Martín ostia Juanmi ellos juegan la camiseta el puto Juanmi vamos Pellegrini que tú sabes que esto era un 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 que nada que vamos bien ver más empieza ya es el segundo tiempo 8 ya saca rápido de del psv 8 8 8 a biel y en el 15 ahora es moreno bien al de menos y ya me quita van y ya y abre con intentaría vale tú tú crees y se va a dar martín y radio bravo y te traería a leer remiro o algo eso pues yo pues yo me traería yo me traería y así otra vez a y así otra vez cabeza y aporte cabeza a ver a ver si aquí vamos guillo y ya no sé si también unesimo perfecto ocha y yo unesimo ales de miro y la y reserva que tú has dicho la portilla está más que cubría tío más que cubrían vamos no cuidado espérate cuidado pues tú eres gilipollas peseale y te sacan maris no es ya no culera me siento mal mezcla con mi muerto porque roberto fue en 154 no 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 me jodas roberto no la he hecho nada no la he hecho nada no la he hecho nada por lo que te monté antes a ver si viendo el betis me he oído ahora me he caído si no ponte tú tú aquí conmigo que te va a reír seguro yo dime algo que yo que yo estoy respondiendo cabeza que no pasa no hombre es feliz más depende el tonto pollo es feliz más este verá 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 ver más te la tienes que parar que la debramos eh Uyuyuyuyuyuyuy, felix man como te diga. Ere el malísimo chuta de infarça. Mira que hay malo. Pues tú no es pego idea. Mira. forá, porá, porá. Bueno la he chuta bien en verdad, la he chuta bien. hay gente en la barrera que hay más gente en la barrera. Hijo de puta, Hijo de puta Roberto, no, pues eso es verdad, eso es verdad. Hijo de puta, Hijo de puta. Hijo de puta, Hijo de puta, Hijo de puta. Hijo de puta, Hijo de puta. Hijo de puta, Hijo de puta. Hijo de puta. ¡Cabrón! He montado ya. ¡Betis! A ver. Primera división. A ver. El 27 de julio a las 8 y media. A ver si puedo yo hacer ese día directo. El de 28 de julio. No, 27 de julio, perdón. ¡Fu! Este Betis como... Vamos a bajar esto un poquito que se escucha. Y yo... Eso es penalti, ¿no? Es de mierda. Es de mierda de árbitro y de todo. Joder. Cago en la hostia, tí. ¡Oh! ¡Qué vergüenza, tí! ¿Cómo? ¿Martín qué? Montoya, patrín, cambie. ¡La poche, capaño! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, Alex Moreno! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Joder, tío! Ya nada. ¡Vamos, carajo! ¡Joder! Vamos a darle un puto de Demofoker que no me entero de un carajo. Montoya, ¿qué eres más...? ¡Qué malo es Montoya, quillo! ¡Qué malo es Montoya, tío! ¡Qué malo es Montoya, te lo juro! ¡Malísimo, eh! ¡Malísimo! ¡Oh! ¡Qué malito es Montoya, tí, tí! ¡Qué malito es Montoya, tí! ¡Qué malito es Montoya, tí, tí! ¡Oh! ¡Es un peli! ¡Goo! ¡Coder, meti! ¡Coder, meti! ¡Coder, meti! ¡Amonos, y qué pasa! ¡Amonos! ¡Coder, meti, señores! ¡Eh! ¡Yo que lo sabía, cabeza! ¡Coder, meti! ¡Coder, meti! ¡Vengamos! ¡Ello que pasa! 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 ¡Coder, meti! ¡Venga, meca, meca! Señor, Juanmi. ¿Eh? Lo tengo yo en la camiseta. ¡Y... ¡Oh! ¡Hija, puta, Coder, meti! ¡Vamos, eh! ¡Que se puede remontar! ¡Es verdad! ¡Siete minutos, Coder, Juanmi! ¡Ostos, sí, es verdad! ¡Siete minutos y la... ¡Y el número es el siete! ¡Ello, puta! ¡Vamos, Coder, meti! ¡Ello que pasa, Coder, meti! ¡Mira, señor Juan... ¡Eh, no se ve, no! ¡Mira! ¡Juami! ¡Vamos, cojones! ¡Vamos! ¡Me cago la madre! ¡Uf! ¡Coder! ¡Gol, cabez! ¡Gol, hermana! ¡Gol, gol, gol! ¡Ello, hermano! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Ello, Juanmi! ¡Juami! ¡Ella, ella es mi hermana! ¡Ey, puta! ¡Ostos! ¡Uy! ¡Ya repete! ¡Ya está presionando, eh! ¡Ya repete! ¡Está presionando! ¡Muchia! ¡Vara, vara, vara! ¡Ven! ¡Ven! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Buena, chica! ¡Buena, chica! ¡Buena, chica! ¡Pues quién es! ¡Ero de... ¡Negrito ese! ¡Ah! ¡Donio Manueque! ¡Donio Manueque! ¡Hijos, puta! ¡De Costa Marfey! ¡Vámonos! ¡Y yo ando que no sé que a los pichos! ¡Madre mía! Ahora, tranquilo. Uno a uno. Ya vamos... Ya vamos más tranquilos. Verás. Tranquilo, pero no... ¡Hostia! ¡Pero hablarse, tío! ¡Hablarse, pecel! ¡Ahí, chica! ¡Ay, mi... ¡Ah, mi madre! ¡Mira! ¡Como...! ¡Ese tío es gilipado ya! ¡Lo estás viendo que le están agarrando al... ¡Arfex! ¡Madre mía, ellos! ¡Es buena! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Casi marca un plop ya el... El trader... No sé cómo se llama ese. No sé. ¡Uy, uy! ¡Sí, sí! ¡Uy, uy! ¡La Virgen! ¡Vamos, Betty! ¡Venga! ¡Esto, esto! ¡Esto se puede, hombre! ¡Esto se puede, meca! ¡Buena para los del Benítez! ¡Buena para los del Benítez! ¡Venga, meca! ¡Venga, meca! Si marca ahora el otro de One Me, ¿no? Si marca One Me... No sé. ¡Mega! ¡Tira! ¡Uy! Ahora, ahora te leo, Jesús. Espérate. Ah, que está... Ah, no. Ah. Va para comentarista. Y, vamos. Te lo digo en serio. Él es... Él es la polla, Jesús. Y yo. Va para comentarista. ¡Oh! En posesión de ese brazalente de capitán. Cuando vuelve a jugar, vuelve a rasearra. El conjunto... Derruta aquí, Terroir. ¡Muever! La presión de Juanme. Ahora el Luz de Young. Y procediendo para Ibrahim Sangaré. A Dueque. Su propio terror de juego. La presión de Rodri a punto tuvo de robar. Sobre Joey Bergman. ¿Verdad? Ah, bueno. Está bien, está bien. Está bien, chavales. Está bien. Minuto 56, 1 a 1. Está bien. Está bien, chavales. Está bien. Está muy bien. A ver cuánta peña hay hoy. A ver. Lo voy a mirar. Hostia, estaba bugeado. Hostia, no estás siendo fartidita, peña. Uff. Soy yo, chavales. Es que da empatada por todos lados. Tres personas. Soy la polla. Estas tres personas. Soy la polla. Estas tres personas. Soy uno grandillo. Sí, pues lo juro. Qué buena. ¿Qué hace que la gente ahí? Montoya. Montoya. Es que eres malísimo. De verdad. Uff. Malo era guío. Era un paquete, niño. La virgen. Hostia. Me pongo yo. O se pone miedo con los franciscos. Y lo hace mejor. Seguro. Es que seguro, amo. ¿Cómo es que a Dani Martín? No me jodas, ¿no? Dani Martín, ¿cómo? Hostia. Vamos, niño. Montoya no llega ni a malo. Montoya no llega ni a malo. Malísimo, tío. Es que... Mira que este año, guillo. Oye, no ha dado días buenos, pero... Tú me entiendes. Que... Y el tonto dándole el balón rápido. Ah, tío. Hostia, va a entrar uno, ¿eh? Va a entrar... Montoya sobre en cualquier... Montoya sobre en cualquier equipo. ¿Sobra? No, no, que si sobra. Eso es seguro, hombre. Me pongo yo de lateral. O se pone Roberto. Y te digo a ti, que lo hace mejor que el Montoya. ¡Vámonos! Ah, vale. Me creí que tenía... Eh, perdón. Buenas. Esa misma es zona de Argo. Es con Dixterro y Efe, te lo juro. No habrá sido un jugador de algún equipo, ¿no? No sé yo. Por eso os estoy preguntando. Es que no sé si... Verás. Ya, eso es una cosa bien Montoya. E yo, Montoya, ya eres gilipolle. Montoya flipa. Es que yo no... Hostia. Es que yo no sé, ¿eh? Ay, mi madre. Buenas, chicos, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos, niños! ¡Tira! ¡Puta madre! Antes se va, antes. ¡Vámonos! ¡Hasta que de esquina va a haber hasta tres sustituciones consecutivas! ¡Hostia! ¡Vos ten cuidado con esta gente que... ¡Hum! ¡Va a tener Martín! ¡Cómo! ¡Hostia, Jesús! ¡Va a entrar Joaquín! ¡Lo hemos estado antes de ella y hablando tú y yo! ¡Joaquín! ¡Hostia! ¡Vamos, Feky! ¡Arsa la niña! ¡Ya no! ¡Yo me cago en Dios! ¡El negrito de esos quién es! ¡Esta pum, 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 pum! ¡De patada y pum y pum! ¡La hostia, tío! ¡Me cago en la madre! ¡Joder, ya! ¡Ello, qué pesado! ¡Ello, qué pesado! ¡Dios! ¡Uf! ¡Virgen! Como sea, esto go... ¡Ah! Como sea, esto go... Le doy un besito a Roberto. ¿Vale? Está grabado, está grabado. Como sea, hago esto y me metas Juanmi, lo deis un besito a Roberto. Pero es que es la mejillita, ¿eh? No os flipáis. ¡Ah, pues ya está! Bueno, ni de un leyón, ni... Ni... Nadie. ¡Vamos! Vamos. Feké, tío. Feké, tío. Es que no se atreve a... 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 Estarán Montoya, porque ya saben lo que pasa. Martín Montoya... Es que... La puta... Rodri... En base de Rodri... Puede ser... ¿Está buena? Control... ¡Eh! ¿Y yo qué hace? ¡El mongolo! ¡Pita al revés! ¡Vaya gilipollas al árbitro! ¡Ay, mi madre! ¡Qué malo eres, niño! ¡Eres más malo que Hernández Hernández! ¡Y, y, y, y! ¡Qué malo eres, hombre! ¡Qué malo eres, primo! ¡Eres malísimo, tío! ¡Cómo hace falta al revés! Pero si le ha agarrado el tonto pollo del otro a la... A la... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo... Lo... Lo que hay que ver, señores. Lo que hay que ver. ¡Madre mía! ¡Hostia, guillo! ¡Hostia, que se va! ¿El peluca? ¡Vamos! ¡Se va el peluca, chavales! ¡Se va! ¡Se va el peluca! ¡Se va el peluca! ¡Menos más, señores! ¡Se va el peluca, el peluca, señores! Confirmamos por megafonio que se va el peluca, señores. ¡El peluca, el peluca, el peluca! ¡Hostia, pero es que ahora entra otro peluca! ¡Se va un peluca y entra otro peluca! ¡Meca, meca! ¡Cómo! ¡Ha quitado a Navife aquí! ¡Ha ido! ¡Se ha ido! ¡Quién es el cuarenta y uno! ¡Era los béticos! ¡Qué grande los béticos, que vaya! ¡El peluca! ¡Ay, el puto del peluca! ¡Se va el peluca y entra otra peluca! ¡Ah, no! ¡Béticos de México! ¡Hombre, meca! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Ay, que se ha encargado a Montoya, señores! ¡Se ha encargado a Montoya, no me lo creo! ¡Ay, Montoya, que se ha lesionado! ¡No, no, no, no! ¡Montoya, no, por favor, Montoya! ¡Montoya! ¡Que han lesionado a Montoya, señores! ¡Que han lesionado a Montoya! ¡Veis! ¡Hostia, no, no! ¡No, no! ¡No, cachondeo! ¡Verdad, eh! ¡Lo han dado las rocichas! ¡Hostia! ¡Ah, vale! ¡Nada, nada, nada! ¡Está recuperado! ¡El tío es una roca! ¡Montoya, montoya, eh, pota! ¡Me trinca otra palla! ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Eso es bueno que...! ¡No, pero al final no se ha lesionado, hijo! ¡No se ha lesionado! ¡Bala suerte, hombre! ¡Ah! ¡Han traído a Juan Carvalho y su pa... ¿Y yo? ¿Qué te estás comiendo? ¡Un de esos, ¿no? ¡Me escala, no! ¡El 33 es mirando! ¡Pero ahora yo no sé quién ha entrado, hijo! ¡Lo voy a mirar! ¡Vamos a ver! ¡Ha entrado! ¡Sí, pero...! ¡No! ¡No me ponen los dos ahora! ¿Sabéis quién es el 41? ¡El 41 no está! ¡Ahí ven a todos sus ex aficionados! ¡Pero que fue muy importante! ¡Te lo juro que he visto un 41, eh! ¡Esta etapa con Luque Johan, cual jugador del PSV! ¡Efectivamente! ¡Que ahora, bueno, pues... ¡Se va a enfrentar dentro del campo a su compañera, Eric Gutiérrez! ¡Es que yo, yo no sé! ¡Yo, Mon, ya estoy perdiendo la vista o algo! ¡Pero he visto un 41, eh! ¡Te lo juro que he visto un 41! ¡No sé, yo! ¡Madre mía! ¡Yo ya como estoy! ¡Se vale! ¡Madre mía! A ver, si... A ver... No, pues... En la alineación no hay tampoco ningún 41. Está... El 21 que he escrito... No, no sé. Me estoy rayando yo solo, cabeza. No me hacéis cuenta. Meca, meca. Meca, meca. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es el 27 ahora? Ah, no, Robes, señores. Robes, Robes, el 27. Hostia, digo, ¿quién es el 27 ahora? Y es el Robes. Ahora tengo yo que... ¿Habéis tú, Ira? Ahí hay un 41. Te lo juro, Ira. Ah, ah, vale, nada, nada. Es el picha Joaquín. Porque como tiene 41 años, pues entonces será... Nada, es que yo, tú sabes, yo fumo porres. Yo fumo porres, pues tú sabes. También lo sabe el Roberto, que yo fumo porro. Entonces, deja, diga. ¿Habéis tú? 41 años. Ya está. Porres, 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 cabeza, porres, porres. Ahora que pasa, porrite, ¿eh? Como lo sabe, porrites. A ver si... ¿Qué otra vez ha pasado? El VT y el PSUV han estado atacando a ti. Y ahora, pues pum, han hecho un bajo. Con ver a tú, ver a tú. Yo con Dani Martín tengo miedo, ¿eh? Buena. Buena caballo. Uy, caballo, carvallo. Ups, tío. ¿Qué hace Willa José, tío? ¿Qué hace Willa José? Ay. Ay, Willa José. Meca. Meca. Vale, pero... Atacama, ¿no? Atacama, porque tú sabes. Venga, picha, hombre. Que... Que no se note, tío. Que no se note, picha. Que tiene 41 tacos. Que no se note, hombre. Que no se note. Meca. Meca. Verá. Me voy a cagar la hostia del PSUV. Yo no sabía que como shootaran, go del PSUV. Y go del PSUV. Me cago en los muertos de la defensa de Miranda y de Dani Martín. Es malísimo Dani Martín, chavales. Es malísimo. Joder. Nada, tío. Por... 20 minutos. O media hora queda para que remontemos. Me cago en la hostia, tío. Buena suerte, tío. Mi nira. Me cago en su puta. Me cago en la hostia, tío. Oh, chavales. Un bar... Un barapalo. Dani Martín, hijo. Te tiene que estirar más, tío. Pfff. Oh. Verá, verá, verá. Ove, tío. Se nota, chavales. Se nota. Se nota. Se nota. Que necesitamos fichaje, tío. Necesitamos fichaje. Se nota. Se nota. Se nota tela, tío. Se nota mucho. Un portero que no... A ver, ya sé que ha sido un golazo, ¿no? Pero... Con Ega en la defensa, yo lo siento. Yo soy partidario de tener Ega, ¿no? Pero... Ahí, perdón. Al... Ega, ¿no? Pero... Si se lesiona un Pesela o un Bartra, no va a tener un bichorro y un Ega, ¿no? Entonces tenemos... Hostia, verdad, nada. Que es Charlie y Felipe. Te estoy diciendo que yo fumo porro. Nada. Meca. ¿Fel? ¿Qué es fe? Ah, el canterano. Es Feli ese. Se la han cargado. Montoya, no. Pero Montoya. Estoy diciendo, también se duele... No sé si es... Es Pax. Uri Pax. En el visión que efectivamente el lateral... Es que Robert le cae encima en el tobillo. Sí, le cae encima de su pierna izquierda y se ha podido hacer mucho daño, ¿eh? A veces quería hacer recupera, que es relevante, pero bien es verdad que eso te puede hacer mucho daño. Le cae con todo el peso involuntariamente, por supuesto, Robert, que también se hace daño en el tobillo del lateral, pero se recupera. Pelegrini, Pelegrini, Pepe, Pelegrini, Pelegrini, Pepe, Pelegrini. Pelegrini, Pelegrini. Joder. Vamos, gracias, niños. Es que tío, es que con Montoya Con Montoya no se puede hacer nada Es que es malísimo Es malísimo tío Ocha, corre, corre Pfff, ella puta Pellegrini tiene Pellegrini tiene Que tiene cara de fumar unos pedazos Porro, porrito, porro Porrito, porro Ellos me forman porro Alineado y caducado Ole, Pellegrini ¿Qué pasa? Todo correcto Jesús Se fuma porres Y también, que nadie lo sepa Pero a mí me ha dicho Pellegrini Que se fuma marihuana 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 Qué pasa, marihuana Qué pasa Que prácticamente está ahí como Tercer central Pero ahora ya recuperaron las posiciones de pivote También del Betis El chiste En el Gutierrez Y entramos ahora en una fase de parte Minuto 74 74 PSV 2 21 Qué bueno el vuelo en caballo Este gilipollas El competición oficial Hemos visto al conjunto de Mar del Pellegrini Tomar muchos puntos en este tramo Juan Miranda Intentaba cabecear y evitar la entrega Sobre Nori Madue Que se mete dentro del área Insisto, este total número 10 Está siendo un dolor de cabeza contigo Durante todo el partido Ahora mete el centro Para Luque Jones Que sabe quien pone de juego Ahí fuera de juego De Luque Jones Estaba también preparado Ismael Saibari Pero El espigado del acero del PSV Daba exposiciones y reglamentarias Ante el centro de Noy Madue Que como les digo Desde mi punto de vista Que más daño le está haciendo A la zaga del Real Madrid Fuera juego, claro Bueno, pues que viene a los 20 años Ese Pedro Un futbolista Internacional Con las empresas de Inglaterra Su 18 y su 21 Ya el año pasado Pues Marco Frejó De diferentes asistencias A pesar de su primer turn Tiene, bueno Pues la experiencia De competir A un alto nivel Aquí en Holanda Y es una de las promesas Del fútbol mundial Diría yo Y le quiero explicar Y destacar al mismo tiempo Hoy la posición Que está ocupando O aquí Siempre Casi siempre Bueno, es un jugador Muy político Vamos, vamos, vamos Joaquín Bueno, Joaquín No pasa nada Tira Chavale, noticia Principio, acuerdo Sevilla-Barça Por Cunde Principio, acuerdo Sevilla-Barça Por Cunde Lo dice Postuniter Lo dice Postuniter No sé Bueno, pues Lo hemos visto en alguna Que otra oportunidad Joaquín Sánchez El jugar El, pues Ocupar La posición Que actualmente Suele ser de Vámonos 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 Es la polla No, Montoya tú no la toques donde a la persona si lo he leído por post 1 t es el principio acuerdo el principio acuerdo entonces no sé yo lo leí por post 1 t y el post 1 ts 100 100 100 100 100% arde hecho con de se va a ir sería la temporada pasada y ahora se va a ir yo los jugadores yo algunos yo no lo entiendo a cabeza porque si hemos es que de miranda tío no sabe hacer un centro miranda no sabás en centro tío no sabás en un centro miranda miranda para que se me vea miranda por favor a caja 4 para que haga un centro especialmente adecuado miranda ven para acá y ven paureña miranda va mirando mirando a la gente miranda si no tiene montoya me da miedo yo espero que el barça pague una buena paz pasa a una 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 pasta por él hombre si cuesta lo que cuesta 50 o 60 millones no para la aguas mi para la guas miguel no para la pun y pan pun y pan no guas mi tío pero está bien guas mi en su sitio bien guas mi mira ah vale que la que la que la ha estorbado tío yo me creí que le había dado mal nada nada yo espero que la 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 que Oche, mira Sammy Simon, ella es puta Qué chiquitito Ahí, Sammy Simon Sammy Simon, os digo una cosa Fichadlo para Para el modo carrera que yo este año Yo este año lo he tenido En el Leganet y en la polla Ah, y se me olvidó de si Se va a untar No sé qué y entra otro peluca Por favor, acuda a caja Con dos pelucas y media Meca, meca Bien dicho Otro peluca, a ver si es puta peluca Es puta peluca Y yo sé calor pero Tera, tío Chavales, hoy me estoy comportando Y no estoy poniendo Anuncio ni nada ¿Cuánto te ha saltado a ti De los anuncios, señor Roberto? Nada, ¿no? Dos o tres, ¿no? Que se habrá saltado solo Venga, Dani Martín Vamos, Dani Vamos, Dani Que ya me acuerdo, Dani De la... Capitán No, Pcela, cabeza Pcela, se puede ser que haya Que se haya lesionado Tengo miedo, cabeza Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Hostia, sí, sí Es que Asarta mal Asarta mal Y yo, por favor Oyo que coge algo de fresquito, tío Yo no Yo no diga Que venga un De esto que hace mucho viento Oyo un poquito Para no sufrir De calor Minuto ochenta O minuto ochenta y uno Como os quedaría y verlo Pcv uno Beti Perdón, Pcv dos Beti uno A ver ¿Contoya qué hace? Bueno A ver Oh Chavales, quería que Que reaccione A más partidos De Beti Incluso En los partidos De liga y todo Pero eso sí Los partidos De la liga Tendría que ser Afuera Porque yo Adentro voy Con el carnet De Beti Vale, cabeza Y también Tengo pensado Hacer Algunas cosas Cuando yo esté En el campo De Beti Para que no sea nada más Hino de Beti Pues voy a hacer Algunas cositas A ver si me lo sabe bien El proyecto Chami Simon Chami Simon Dos al siete Buena De Jun Puede ser que se haya lesionado Frenkie de Jun No es de Orsona Sino Es de Sevilla De Jun Luke de Jun Cabeza Luke de Jun De Jun De Jun El malo A la cabeza De Jun El malo A ver Lo que yo digo siempre ¿No? Un jugador Si no No tendría que ser malo Si ha llegado a ser Profesional ¿No? Si ha sido profesional Hostia Se han dado los dos A ver si me entendéis ¿No? Si De Jun Por ejemplo De Jun O Montoya ¿No? Ha llegado a ser profesional Es porque ha sido Ha sido cuadro Es que no sé yo Yo esas cosas Yo veo Jugadores que son malísimos Y yo después pienso Vale pero Si pero Han llegado a ser profesionales Me Me Entendéis ¿No? Que después han llegado a ser Han ganado dinero Aunque no estén jugando El del Barça Ese es el mejor Eso Hijo puta Es que El Jesús La polla Te doy en serio Minuto 83 Quedan Más o menos Siete minutos O seis minutos A mi me da Que el Betis No va Ni a remontar Ni a empatar Lo más seguro Puede ser Que le marquen Aaron Go Puede ser Hostia Dani Martín No me lo creo Dani Martín Se ha parado un balón Hostia Rezaba algo Porque Se ha pasado algo ¿Eh? Dani Martín Se ha parado un balón Señores Es reírse la polla Dani Martín Meca 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 Porritos en la mano Yo me lo leía Que pasa Buena Ahora si pita Farta Ahora si pita Que es un cabrón El árbitro Eso es lo que yo pienso Jesús Que como jugadores Malos Pero malos Malísimos Como han llegado A ser profesionales Por ejemplo Montoya Montoya ¿Vale? Montoya Ha estado en el Barcelona Una vez Y creo que Y creo que también Ha jugado en el Barça Grande Digo yo Y como habrá podido Jugar Si es malísimo Es que es malísimo Pero si es que No se ha dado un toque Te lo juro Eso Yo lo que pienso Es como De Jong Ha llegado A profesionales Y yo Y yo tampoco Me entra en la cabeza Y yo El negrito este Y como yo Y como yo A mi no me entra en la cabeza Que Martín Montoya Ya soy profesional Es que no lo sé Hay ya cosas Rumble Y lo siguiente es De Jong del Sevilla Ahora del PSV Y Martín Montoya Es del Betis Es que No lo entiendo No lo entiendo No Gol del PSV Gol del PSV No Fuera de juego Fuera de juego Señores Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Del PSV Menos más Y el Betis Tío No hay ¿No? Última hora Benzema baja Para el clásico De Las Vegas Uff Uff Caraba Amor Que hace Montoya Que malo es ello Entonces Entonces si Si ese era De los mejores Para llegar A profesional Uy A profesional Como eran los otros Es que yo Yo Es que no lo entiendo Guillo Te digo a ti Otra vez Montoya O de Yo que no sé Para Haber otro Más bueno Seguro Y dice Tú eres más bueno Que este Y sería al revés El Montoya Sería el malo Y el otro Sería más bueno Pero yo Yo no lo entiendo Pero bueno Viva Arbetti Cabeza Viva Arbetti Ya está Si hay que vender Pues se vende Última Última hora Benzema baja Para el clásico De Las Vegas Carabajá También se perderá El partido Por molestia física Joder Ya son dos Bajas buenas Del Madrid Joder Convocatoria Del Real De Madrid Cortúa Lunes Luis López Y Luka Cañizares Defensa Militao Alaba Vallejo Nacho Odrio Sola Rudiger Mendy Y Tobias No sé quién es Tobias Le pasa por ladrones Después Mediacentro Cross Modric Casemiro Barberde Lucas Vázquez Tuomissimani El Cebolla Y el Cabavinga Y ya Los delanteros Cabezas Hazara Asensio Vinicius Rodrigo Mariano Y La Taza No sé quién es La Taza Minutos Minutos 80 80 80 88 Ya Nada Ya falta Nada Ya faltan Dos minutos Para que termine El partido Señores Ya faltan Dos minutos Los del Madrid Les pasa Les pasa Por ladrones Hijo de puta La cabeza Ese está Molio ya El negrito Este del PSU Está más Molio que yo No lo vaya a cambiar Porque Falta menos Hostia Pues se ha lesionado Se ha lesionado Uno del PSV Señores Meca Meca Vamos Betty Cojones Vamos Últimos minutos Ya se vale Últimos minutos Y ya el partido Se termina A ver Yo también Voy a aprovechar Estos últimos minutos Y os voy a decir Que muchas gracias Muchas gracias A todos los que habéis estado En directo Y también A los que Lo veáis por Youtube El partido Muchas gracias Y también Suscribirse Arcana De Culebra Barraba 6 En Tisto En 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 Instagram Culebra Barraba 6 EJT Como Youtube Y en mi cuenta principal Del Instagram Gonzalo Noriega Jr Quien venga de mi parte O quien venga del canal Porque me diga Por comentarios privados Soy Soy Un suscriptor tuyo Y ya está Pues eso ya lo soy yo Que Muchas gracias A todos Pues queda nada Minuto 90 Tres minutos más Se vale Quedan tres minutos más Tres minutos más Y termina el partido Tres minutos más Y termina el partido Como meta El peluca Meca meca Como meta El peluca Meca meca Te quedan Tres minutitos Cabeza Que O lo que estoy diciendo Que muchas gracias A todos los que habéis estado En directo En Tui Y Y Y también Para lo que lo veía en Youtube Pero que ya no se termine el partido Quedan tres minutos más Se vale A ver Eres gafe cabeza ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Eres gafe Dice Porque soy gafe cabeza Bueno Pues soy gafe Soy gafe cabeza Soy gafe Y ya está Soy gafe Soy gafe Soy gafe No hay gafe No hay gafe Y ya está El partido Volverá a Minus La capital Andalucía Y yo Ha tardado tiempo Ha tardado tiempo Vamos Que podemos Empatar señores Que podemos Empatar señores Quedan tres Queda ya menos de Un minuto Uy que a menos ya menos de dos minutos No se vale Un partido empatado Un partido empatado Y un partido perdido Uno de uno Uno ganado Perdón Uno empatado Y uno perdido Ahora es que Es que ahora aquí no No hace falta ganar Tú sabes Hombre Si lo ganamos mejor Pero tú sabes Que no No hace falta Minuto 92 Con 20 Segunditos Y ya se termina El partido Quedan Un minuto y algo Miranda Eso que mierda es Ya termina Todavía no Cabeza Minuto Minuto No 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 22 Con 30 Segundos Queda nada 20 O 30 Ahora si Minuto No 22 Con 37 Segundos Cabeza Todavía no ha terminado Yo Yo Os aviso Como Como El Betis Marque Me Me Descojo Pues no te Descojo No mucho Porque Puedes marcar Lo otro Comienza Ah pues no Minuto No 93 Señores Termina El partido De El Betis Muchas gracias A todos Por Por Estar En Directo Os Quiero Se Bula Viver Betis Y Suscribirse A Twitch A Instagram Gonzalo No No Riga Mucho Gonzalo Cabeza Cabeza Hoy A La Cueva Hoy No Se sale A La Cueva Seguidme En En Instagram Gonzalo Noriega Junior Mi Instagram De Youtube Hay Del Canal Y De Twitch Culebra Culebra Barra Baja 6 7 Vale Se llama así Y muchas gracias Adiós Señores A ver si podrás Hacer otro Otro directo Más Reaccionando El Betis Y os quiero Y muchas gracias A todos Viva El Betis Adiós Cabeza Adiós Cabeza Y yo Puta